El Instituto de Migraciones es un centro de investigación de la Universidad de Granada creado por acuerdo de su Consejo Social el 29 de junio de 2009. Oportunidad y necesidad se unían dando lugar a un centro de investigación marcadamente interdisciplinar, en el que participan más de 16 departamentos y de 20 grupos de investigación. La creciente llegada de población extranjera a España en las dos primeras décadas del siglo XXI supuso también una creciente actividad científica que terminó dando sus frutos con una gran producción. El Corpus de Literatura Científica no es desdeñable. Más de 1.000 tesis doctorales, más de 2.000 comunicaciones en reuniones académicas y un sinfín de artículos de revistas y monografías de esos 20 años. Todo ello llegó a comprender al Instituto de Migraciones de la necesidad de reunir en algún tipo de repositorio esa voluminosa actividad académica. Este es el origen del Centro de Documentación en Estudios Migratorios. Este se creó entre 2017 y 2019 en el marco del proyecto Redes de Excelencia del Programa Estatal de Fomento de Investigación Científica y Técnica de Excelencia. La red se denominó Resmil y se coordinó desde el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. En ella participaron Centros de Investigación de toda España. Con más de 4.600 documentos iniciales y acceso inmediato y gratuito, el CEDEM es un recurso de gran utilidad tanto para las investigaciones en la materia como para el público en general. De momento, el CEDEM se compone de los siguientes recursos. El Repositorio de Tesis Doctorales en Estudios Migratorios. Este alberga las tesis leídas en universidades del Estado español que se centran en el fenómeno de las migraciones. Repositorio de Artículos Científicos de Estudios Migratorios. Este almacena las publicaciones en revistas científicas publicadas en España que hacen referencia al fenómeno de las migraciones. En tercer lugar, el Repositorio de Comunicaciones a Congresos en Estudios Migratorios. Registra de los trabajos que se han ido presentando en las diferentes ediciones de los denominados Congresos de Inmigración que desde 1998 se vienen celebrando en España. El Repositorio de Personas Investigadoras en Estudios Migratorios. Este incluye a investigadores e investigadoras que aparecen en los distintos repositorios de ese centro de documentación y la referencia a sus trabajos. El CEDEM está abierto a que toda persona investigadora dentro del campo de los estudios migratorios pueda solicitar la inclusión de cualquier documento que se adapta a los requisitos de los repositorios citados. Siguiendo las instrucciones que se indican en la web resulta muy fácil el solicitar que se incluya en cualquier de los repositorios el trabajo académico que se remita. Gracias. Gracias. Gracias.